Bueno, siempre nos gusta daros cuenta de esas actividades que tenéis aquí en Chipiona, muy cerquita, que os pueden permitir disfrutar de las artes y también, en estos casos, hacer reflexionar un poquito. Y tenemos la oportunidad mañana de contar en Sanlúcar de Barrameda, en un sitio precioso, que es el Auditorio Manolo Sanlúcar, con Jesús Bienvenido, que nos trae El Ramper, esa magnífica obra de la que muchísima gente nos habla. Jesús, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues en Sanlúcar de Barrameda, que tú tienes ahí muchísima gente conocida, donde te tratan muy bien, te quieren mucho, y te han abierto las puertas al Ramper. Bueno, pues sí, la verdad es que es una suerte poder representarlo, además, en un auditorio tan bonito como es el de Manolo Sanlúcar. Oye, y como lo tenemos muy cerquita, muy cerquita, cuéntanos un poquito, ¿qué se encuentra en la gente? ¿Qué es El Ramper? Porque es un espectáculo músico-teatral, ¿no? Sí, El Ramper es un espectáculo músico-teatral que cuenta, pues, esa parte de la historia que, bueno, que siempre nos han negado un poco, ¿no? Esa parte de la historia que no aparecía los libros de texto, y que, bueno, son los primeros días después del golpe, ¿no? En la guerra civil, en el 36. Entonces cuenta un poco cómo se vivió aquello, sobre todo en el mundo del arte, y la represión que conllevó todos esos acontecimientos, ¿no? Y se hace partiendo, pues, de un personaje gaditano, de un personaje de los barrios de Cádiz, ¿no? Bueno. Es algo muy local, pero que cuenta una historia universal. Sí, porque como yo decía anteriormente, te lleva a reflexionar mucho, ¿no? Es algo que tiene, como tú bien comentas, una dimensión muy importante desde el punto de vista social y político también. ¿Esta represión cuánto duró, Jesús? Bueno, pues, esa represión duró prácticamente hasta la democracia, ¿no? Porque, aunque hay diferentes etapas dentro de la represión, esto cuenta concretamente la etapa primera que se conoce como el terror caliente, donde, bueno, estaba, aunque Cádiz no era un lugar como otros muchos lugares donde hubo guerra, porque no se vivió la guerra directa, pero sí la represión, ¿no? Entonces, de ahí también la denuncia, o sea, si no estaban dentro de un ambiente de guerra, de una trinchera, digamos, es por qué se asesinaba la gente, por qué se raptaba la gente, por qué se torturaba, ¿no? Y, bueno, todo eso es lo que se cuenta en el Ramper, como te digo, siempre trayéndolo a mi parte, a lo que yo conocí, a lo que me han contado mis padres y la gente cercana a mí, cómo se vivió aquello en Cádiz, ¿no? Sí. Fíjate que nosotros tenemos un autor de Carnaval de Chipiona, de esa época, José Miranda de Sardi, que en esa época era secretario del Gobernador y que a fecha de hoy todavía está desaparecido, era, le pilló siendo concejal del Ayuntamiento de Cádiz, precisamente. Bueno, pues, a todos los niveles llegó esta represión, autores, directores, intérpretes, en aquella época eran burgas y coros, lo que había. Claro, en el Carnaval se vivió bastante porque venían de un lustro, de Carnaval de Libertad, ¿no? El Carnaval de la Segunda República fue un Carnaval totalmente libre, en el que prácticamente no hubo censura. Y entonces, pues, claro, todo lo que se vivió posteriormente fue un poco, pues eso, el querer vengarse, ¿no? Fue una venganza realmente a todo lo que se había contado en las coplas, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante sacarlo a la luz, que la gente conozca también esa parte del Carnaval, que es el Carnaval de la Segunda República, que es totalmente desconocido para la gente. Y, pues, claro, la gente se queda un poco con el Carnaval de las fiestas típicas, ¿no? Como un Carnaval antiguo, pero antes que eso ya teníamos un Carnaval súper reivindicativo, donde se estaba gestando todo y donde todo se estaba haciendo, digamos, un poco el resultado de lo que tenemos hoy, ¿no? La base de los repertorios de Carnaval, de los pasodobles, de los cuplés. Y entonces todo era muy libre referente a la música, pero también a la letra. Y por eso luego se tomaron todas esas represalias contra la gente. Jesús, y habrá quien diga, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el Ramper? Pues el Ramper realmente no tiene nada que ver con esto directamente, porque el Ramper es un payaso madrileño, José Ramón Escudero, que es muy famoso durante los años 20. Pero yo lo tomo como punto de partida. Primero porque es un payaso y todos los centros en el mundo del circo, que es muy bonito. Y segundo porque el Ramper fue tan famoso que inspiró a agrupaciones de aquel Carnaval, ¿vale? Inspiró a Cañamá, que concretamente escribió su murga Los Ramper Filarmónicos, que fue muy famosa y que, bueno, luego volvió a reaparecer de nuevo. Los Ramper reaparición. Y también inspiró a un trío. En fin, quiero decirte que llegó al Carnaval de Cádiz y entonces mi personaje realmente no es el Ramper, es Martín Martín León, que es un personaje ficticio, pero que está basado en varios autores de la época que fueron represaliados, como es el caso de Cañamaque, como es el caso de Juan León, de Manolo León, perdón, de Juan Semillano, de Manuel Maciarrete, de todos ellos, que algunos fueron asesinados y otros fueron duramente represaliados, ¿no? Lo que sí hay que decir, Jesús, que esta obra que la has creado tú y que la has compuesto tiene un riquísimo y variado repertorio musical, ¿no? Pues sí, bueno, es una obra. Quiero decir que quien piensa lo mejor piensa solo en música estrictamente carnavalesca. No, no, realmente lo que tiene de Carnaval es el fondo, o sea, es que la historia está contada desde ahí. El repertorio no tiene nada que ver. O sea, tiene tres pasodobles que además son de músicas distintas porque son como canciones y tiene una batería de cuplé y todo lo demás, pues son canciones que se van mezclando con un texto amplio, ¿no? Es como, yo vengo de hacer Balcero y era un texto un poco más improvisado, esto es un texto muy elaborado, donde hay muchos elementos escénicos que he ido incorporando, pues a través de, bueno, de la formación que tengo también desde que me dedico a esto, ¿no? Y, bueno, dentro de la parte musical, pues pasa, ya te digo, como desde algunos temas carnavalescos hasta mucha música latinoamericana, pasa por el flamenco, hay unas malagueñas del mellizo, hay dos tercios de martinete, en fin, como te digo, es muy rico musicalmente, es muy divertido para mí, ¿no? Nos has dicho ya varias veces que te encuentras muy a gusto en esta etapa de tu vida como creador. Sí, la verdad es que, mira, he encontrado algo que no se hacía, que es algo que solo lo hago yo de momento, y que a la gente le gusta, ¿no? Entonces, bueno, es muy enriquecedor que tu trabajo guste a la gente, y más que poco a poco se vaya abriendo caminos, ¿no? Y vaya conquistando horizontes nuevos y la gente que no es del ámbito carnavalesco se acerque y diga, oye, esto me gusta y esto tiene calidad y esto lo queremos llevar a este otro teatro y para otro tipo de público. Bueno, eso yo siempre digo que no sabemos lo que tenemos entre y el carnaval es algo muy importante, ¿no? Yo creo que a nivel político no se le da la importancia que tiene, porque de ahí también hace esto, ¿no? El Ramper, porque de ahí venimos y eso es lo que somos porque esta gente, pues, construyó eso en aquella época y sufrió las consecuencias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un elemento artístico en Cádiz y es súper importante y tenemos que sacarle partido, porque eso marida, digamos, con todo. El carnaval puede entrar en todos lados y de hecho yo estoy súper orgulloso y siempre creo que haga lo que haga, siempre se me nota que soy quien soy, que vengo de donde vengo, ¿no? Eso es fundamental. Pero que es verdad que eso, que parece que como el carnaval nos llega caído del cielo, los políticos no acaban de darse cuenta de cuánto genera, cuánto genera, no solo económicamente, sino muchos otros órdenes de la vida. Sí, pero económicamente también. Y entonces, los políticos lo que pasa es que se les ha regalado, ¿no? Es como, oye, abre el celón que ya está la fiesta hecha. Y eso no se ve en ningún sitio del mundo, ¿no? Te voy a regalar un mes de teatro y tú no tienes que hacer absolutamente nada, ni crear nada, ni preocuparte de nada de lo que haya sobre el escenario, lo que te lo voy a hacer yo. Y entonces eso no se valora. Realmente a los compañeros que van al teatro, yo creo que eso lo tendrían que, no sé, que poner sobre la mesa y decir, oye, que nosotros hacemos esto, ¿eh? Y es muy importante para Cádiz, porque económicamente deja mucho beneficio y dentro de lo que es, por llamarlo de alguna manera, la marca Cádiz, la marca Cádiz está representada por el carnaval en todo el mundo, ¿no? Porque la gente conoce nuestra ciudad por muchas cosas, pero principalmente porque cantamos. Y no sabemos si en las últimas décadas de esta provincia se podrían contar sin tener presente el carnaval, ¿no? Hombre, por supuesto, es que va marcando la historia de la ciudad, ¿no? Porque vamos contando todo lo que ocurre y porque es, digamos, la fiesta más importante del año, yo creo, ¿no? Además es maravilloso, a mí me parece muy bonito que comparando, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero comparando nuestra fiesta, ¿no? Y nuestras tradiciones, con las fiestas y las tradiciones de otros lugares, pues yo qué sé, mientras hay gente que corretea detrás de un toro o lea o hace ese tipo de cosas, pues nosotros cantamos, componemos, ¿sabes? Sí, y lo que se decía ayer en el Congreso de la Lengua, ¿no? En un debate interesante que hubo también, ¿no? Que el carnaval incluso en otros sitios del mundo es mucho más limitado y aquí lo que lo diferencia es la palabra, con la grandeza que tiene esa expresión, ¿no? La palabra. Exacto, además, date cuenta que incluso dentro del mundo de la música, ¿no? Es algo que muchas veces es secundario, ¿no? Cuando tú estás escuchando una música de Radio Fórmula, por ejemplo, y vas en el coche y te dices, oye, ¿qué ha dicho la letra? Dices, no sé, no importa porque es la música lo que estoy consumiendo, ¿no? Pero en este caso no, en este caso es la letra y es un repertorio muy, muy, muy extenso donde la gente expresa una idea, donde el público controla todo ese tipo de cosas y lo valora, ¿no? Y, bueno, finalmente donde se premia o donde se critica lo que tú haces y es algo como que muy denso realmente porque ningún artista de pop tiene unas letras tan elaboradas y con tanto repertorio, ¿no? Bueno, Jesús, estamos ya deseando escucharte y verte en el Auditorio Manolo Sanlúcar mañana a 8 y media de la tarde, ¿no? A las 8 y media de la tarde. Sí, señor. ¿Y hay entradas todavía? Sí, hay entradas todavía. Están en giglón.com y, bueno, también estarán en la taquilla. Las que sobren, pues se quedarán allí. Sí, pero se accede facilísimamente por internet. Muy fácil, muy fácil. Yo creo que es más fácil, sí, sí, sí. Y para nosotros aquí en Chipiona es un paseíto, un paseíto agradabilísimo porque ese sitio también de la Cuesta Belén, para la gente aquí de Chipiona es muy particular y le tenemos mucho cariño. Así que va a ser un placer estar por allí contigo disfrutando con el Ramper. Jesús, felicidades por que todo siga igual de bien, cuando menos. Muchísimas gracias por la invitación y nada. Espero veros por allí y que os llegue, os guste y cale. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.